...rumpo al municipio de Plobreyes, que está en el medio de México, encalanándonos esta mañana en la ciudad de Mérida, Yucatán, como recibo de los gramos también, con su nueva elección, viviendo historia en cada ciudadano. Yucatán, Puebla también, Religionía, Padre e Hijo, queremos que mejoren su posición, ojalá que estén, guía, lo logren. Puebla en el mes, esfuerzo 75. Tomando su salida, Salvador Márquez y Benjamín Chávez. Tomando su salida, Miguel y Rodrigo, que tengan un excelente día. Francisco Togado y José Luis Togado de Yucatán, en su precioso New Yorker, gemelo, el mejor de los días. Carlos Marín y Alejandro Ramírez. Alan y Pedro. De España, Oasis Lobdú. El Gran Hotel Oasis Amigos Felicia. Los Rodolfo, Rodolfo y Rodolfo Sánchez, persiguiendo al auto de Oasis. ¿Cómo lo quieren dejar ir? ¡Vámonos Rodolfo! Con todos. Con todos. Con todos los coches. Amigos médicos. Sí, yo soy fan de Jardiane Productions. Roberto y Jimena. Tomando la salida. Vamos con todos, Miguel Roberto y Jimena. El mejor de los días. El licenciado. El licenciado. Berjamín de la Peña. Tomando ya salida. Con su asmaosa. Nueva. El licenciado. Gracias a todos. Y a todos. El licenciado. El licenciado. El licenciado. El licenciado. Francisco y Diego Duran. Vamos con todos. Recuerden los brejos del día. Y apoyarse. Pónganse en bloqueador. Número uno. Carlos y John Fox, les deseamos un excelente, maravilloso día, disfrútenlo como solo ustedes saben lo cierto. Fernando y Ana María, el saludo, el saludo de la buena luna, Fernando. Juan Carlos. Juan Carlos y Mari, Juan Pablo y Mari, perdón. Alto 16. De cuerda a cuerda, lo insisto en llamar un beso. Ya sabes, mi Sofío, con mucho cariño. ¡Felicidades, hermoso Maserati! ¡Hola, Mario! ¡Hola, Mario! ¡Virginia! ¡Felicidades! ¡Enrique y Alejandro! ¡A disfrutar el día! ¡Vámonos a progreso y al autónomo! ¡Vamos! ¿Puedo? 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 Un saludo a Frisca, Frisca Tadopi, vamos con todo, ya subiendo su navegante, les deseamos el mejor de los días, arriba Italia. Hola Ramón, hola Claudia, que tengan un hermosísimo día y esa siempre sonrisa padrísima. Miguel y Marcos. Mayor. Real. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Damos salida al tomo número 42. Que tengan un excelente día. Que tengan el largo de esta vida le damos la bienvenida al auto número 75. Desde Argentina le damos salida al auto número 36. Y el paso de procedimiento al auto número 52. Llegando al arco de seguida, le damos la bienvenida al auto número 29. Damos salida al auto número 35. Llegando al arco de salida, le damos la bienvenida al auto número 5. Llegando al arco de salida, le damos la bienvenida al auto número 27. Llegando al arco de salida, le damos la bienvenida al auto número 36. Llegando al arco de salida, le damos la bienvenida al auto número 46. Llegando al arco de salida, le damos la bienvenida al auto número 46. Llegando al arco de salida, le damos la bienvenida al auto número 46. Llegando al arco de salida, le damos la bienvenida al auto número 46. Llegando al arco de salida, le damos la bienvenida al auto número 46. ¡Vamos! ¡Vámonos a la jornada! ¡Vamos! 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 ¡Un abrazo enorme! ¡Un abrazo enorme! ¡Vamos! ¡Vamos! Llegando brazo de salida, le damos la bienvenida al auto número 8 Auto número 3 ¡Vamos! 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 Llegando al arco de salida 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 El desayuno Llegamos la bienvenida al auto número 8 Carlos Arias Jr. Chicos que tengan un excelente día Mi querido Oscar, ¿cómo estás? Todo en orden, a pasársela de maravilla Al impugnado Oscar y Cami, ¡vámonos! Le damos la bienvenida al auto número 56 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete!